Los derechos del niño Niño, hoy aprenderás los derechos Para que recibas mucho apoyo, respeto y amor Porque tú eres la esperanza de un nuevo Perú Escuchen niños lo que deben aprender Y todos los derechos tienen que saber Esta canción es el sentir de nuestros niños Que van hacia un nuevo Perú Niño, luz del porvenir Niño, tú eres la esperanza Donde construiremos un Perú mejor Niño, luz del porvenir Niño, tú eres la esperanza Donde construiremos un Perú mejor Tengo yo derecho a la serie y a vivir Cuídame mamita que vivo dentro de ti Si también tengo derecho a ser amado Dame tu amor para sentirme feliz Y aprender a amar Tengo yo derecho a nacer y a vivir Cuídame mamita que vivo dentro de ti Si también tengo derecho a ser amado Dame tu amor para sentirme feliz Y aprender a amar Escucha mi buen papito Tengo derecho a estudiar Escucha mi buen papito Tengo derecho a estudiar Y llévame a mi escuela Y llévame a mi escuelita Para así leer y escribir Y llévame a mi escuelita Para así leer y escribir Y mami tengo derecho Derecho a ser muy feliz Mi mamita ganar Y llévame a mi escuelita Y dame todo Todo tu amor Dice eso Que yo lo deseo Lo deseo así Y dame todo Todo tu amor Que yo lo deseo Lo deseo así Mamita, tú me inscribiste en el registro civil Mamita, tú me inscribiste en el registro civil Y me pusiste un nombre lindo, apellidos de papá y mamá Y me pusiste un nombre lindo, apellidos de papá y mamá Respeto y no maltrato, pido a la gente mayor Respeto y no maltrato, pido a la gente mayor Y que valoren toda mi fuerza, con trabajo y con amor Y que valoren toda mi fuerza, con trabajo y con amor Por eso niño, no olvides tus derechos Si mi niñito, conoce tus derechos Si mi niñito, reclama tus derechos Por eso niño, no olvides tus derechos Si mi niñito, conoce tus derechos Si mi niñito, reclama tus derechos ¡Gracias!